Bueno, nosotros continuamos con mucho más de este lado del estudio y les cuento de que me encuentro muy bien acompañada esta mañana, Koi, Naomi, Carla y Héctor que hoy nos vienen a hablar acerca de una convención que se acerca muy pronto en estos días y es la Anipop 2023. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Cuéntenme un poquito de qué se trata, cómo surgió esto de hacer un Anipop. Bueno, el Anipop es más que todo un evento para aquellos fanáticos del anime. El anime no tiene edad. Para quienes son fanáticos, todo el mundo quiere ver anime, todo el mundo quiere saber y estar al tanto de lo que sea. Ustedes saben las tendencias ahí. Entonces el anime, Anipop, significa anime y K-pop. Aquella fusión de la cultura asiática, de aquellos que nos encanta muchísimo lo que son el anime y el K-pop, ¿no? Vamos a tener distintas actividades en las cuales muchos jóvenes van a estar llegando y también adultos que quieran disfrutar de este evento. ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿Y si tiene algún costo entrar al...? Vos sabes que los nicaragüenses es lo primero que preguntamos. ¿Qué vale? Pues es totalmente gratis, te comento. Va a ser en el centro de convenciones Olof Palme a partir de las 9 de la mañana. ¿Cuándo? Este es sábado 18 y domingo 19 de noviembre. Son dos días de feria. Ok, ellos me pedirían acompañar, Carla y Héctor, del lado de emprendedores. ¿Cuántos emprendedores van a ver? Cuéntenos un poquito acerca de su emprendimiento y por qué decidieron acompañarlos en el Anipop. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros somos una variedad de gastronómica de este emprendimiento que va a estar allí. Van a haber varios emprendedores de diferentes tipos de comida. Nosotros nos orientamos hacia la parte de la boca, una boca llamada tequeño. Es venezolano y va a estar acompañado también de una bebida muy refrescante venezolana que se llama papelón con limón. Va a estar en combo, el cual va a consistir de cuatro tequeños y una salsa. Y también vamos a tener otra variedad de bebidas y otra boca que se llama pastelito. Bueno, además de comida, también por parte de emprendedores van a estar los que hacen a nivel de franela, que hacen póster, todo este tipo de... Van a haber juegos también. Pero nosotros llevamos esta propuesta porque a nivel de lo que es juego, pues muchas veces de repente no te apetece sentarte a comerte un plato, sino pasar un rato por una boca, ¿verdad? Y llena, pues entonces, nuestra propuesta es esta, pues que mientras tú juegas, mientras paseas, mientras ves todo lo que nos ofrece este evento, pues puedes ir consumiéndote los tequeños. Claro. Y cuénteme un poquito de su emprendimiento, ¿cómo surgió? ¿Cómo sirven ustedes a emprender acá en Nicaragua? Porque son venezolanos. Sí. Bueno, este es un emprendimiento familiar que nació hace dos años. Quisimos darle este nombre porque de verdad que es un arte el hacer este tipo de boca que consiste en un dedo de queso enrollado en una masa semi-hojaldrada, llamada tequeño, como dije. Este tiene varios sabores. El principal es el solo con queso, pero hay queso con maduro, hay de guayaba con queso y de salchicha. Vamos a presentar esos sabores ese día del evento. Este son muy sabrosos para toda ocasión. Lo pueden disfrutar en fiestas, acompañando con amigos. Y ahorita en este evento, pues nada, nada más sabroso que estar disfrutando de tu evento consumiendo tu tequeño. Tu tequeño, claro. Nosotros los conocemos como deditos de queso. Así los conocemos de nosotros. Pero bueno, en realidad me llama muchísimo la atención el sabor con maduro, porque también nosotros amamos a maduro. Y maduro con queso. Y me lo pones en un dedito y yo me muero. Mira, Carla, te voy a contar de que todo esto es con la intención de que no solo puedan disfrutar los chavalos, también que puedas llegar con tu familia a disfrutar. Es un evento totalmente amplio, con un público totalmente amplio, que no solamente puedes llegar con tus amigos a disfrutar de una comida venezolana, sino que también comida asiática. Va a haber variedad en gastronomía. Contame un poquito del itinerario. ¿Qué tienen programado para estos dos días? Ok, para estos dos días va a ser preparado, como te decía, van a haber muchísimos premios. Nos encantan los premios a todos. Entonces va a estar dividido entre la mañana y la tarde. Ok, digamos, pongámosle a partir de las 11 de la mañana vamos a tener premios, y a partir de las 2 de la tarde, ya más abajo de la tarde, van a haber, qué sé yo, game over, van a tener una pantalla gigante donde van a poder jugar los chavalos, van a poder disfrutar, y muchísimas, muchísimas cosas más. Ok, entonces van a haber diferentes actividades, juegos, premios, y de los emprendedores también me imagino que van a haber de los que venden todo este tipo de figuras, de K-pop, de anime, que también son muy conocidos. Yo he visto muchos como emprendedores así, que venden este tipo de cositas. Entonces es muy bonito que quieran reunir a diferentes emprendedores en muchos de los rubros que hay, y apoyar de esta manera. Contame, ok, son dos días, van a estar premiando a la gente y todo esto. Sobre esos emprendedores en específico, ¿qué van a llevar? ¿Qué van a presentar? Ok, mira, van a haber emprendedores también fanáticos al anime y al K-pop. Van a tener, qué sé yo, cositas así como camisetas, serigrafías en tacitas, en vasitos, cosas así, llaveritos, ideas de, qué sé yo, regalitos, cositas así, para que vos querrás llevarte un recuerdito del anime pop 2023. También van a haber distintos stands, vamos a estar pasando por TN8, lo que va a ser un live, donde nosotras vamos a estar compartiendo con todos los chavalos lo que va a ser todo el anime pop. Por supuesto, entonces, para que ustedes no se lo pierdan, ya saben, a partir de las 9 de la mañana va a estar este evento desde el Centro de Convenciones Olos Palmas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. De verdad que es un placer tenerlos acá en primera hora, ya saben, este sábado y domingo el K-pop, ok, ¿cómo es el? El Anipop, Anipop, K-pop iba a ser yo. El Anipop los espera a partir de las 9 de la mañana. Así es. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta que todo se termine? Hasta que el último se vaya. Hasta que el último se vaya. Así es. Así es. Para allá nos vemos, vamos a estar hablando de eso, van a estar acompañando a los muchachos de Teno, que también van a tener un live, donde podemos conseguir más información ahí. Bueno, en Facebook, redes sociales, en todas las plataformas digitales, estamos pendientes de llevarles a ustedes información, así que no hay excusas, desde toda la mañana ustedes a cualquier hora van a poder llegar a disfrutar con sus amigos, con su familia, para que no se lo pierdan más, estar buenísimo. ¿Cómo aparecen en redes sociales? En redes sociales pueden buscarnos en la web también de TN8 o bien en comunidad TN8. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces, con esto nosotros vamos a quedar hasta acá y nos vamos a trasladar con el palito a los torrentales. Adelante.